Y da la alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y da la alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya podrás Cómo se transforma el aire del lugar Y ya verás Que no necesitaremos nada más Y da la alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve un buen día Por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón No me importa lo que digas Lo que digas dónde estás No te sigo a todas partes Nada que te pierdas Que no nos da la alegría, alegría a mi corazón Y da la alegría, alegría a mi corazón ¡Gracias!